Un lujo. Esto es lo que cuestan las casas del sector donde vive Nicolás Petro. En el exclusivo sector donde vive Nicolás Petro, hasta ahí llegó el presidente de la república. Nicolás vive en Puerto Colombia. Gustavo Petro Urrego, presidente de la república de Colombia, fue hasta la vivienda de su hijo Nicolás Petro Burgos. El diputado del Atlántico recibió a su padre acompañado de un fuerte operativo de seguridad ejecutado con una numerosa caravana de camionetas y motos de la Policía Nacional, las cuales llamaron la atención de los residentes del barrio Villa Campestre, donde actualmente reside el hijo del presidente. Nicolás, quien hasta hace un par de meses vivía en un penthouse en el barrio Estrato 6 de Barranquilla, el cual se conoce como Alto Prado, el hijo mayor del mandatario lo recibió donde pasa sus días mientras se define su situación jurídica. En este, otro sector que también ha llamado la atención por la exclusividad que éste posee. Según se ha podido precisar, el método cuadrado del sector Villa Campestre se encuentran casas que cuestan entre los 600 millones de pesos y los 4 mil millones de pesos. El precio final depende del metraje que ésta pueda tener, el número de habitaciones o de los acabados con los que ya cuenta el inmueble o que el propietario desee que ésta tenga. Es importante especificar que pese a que es un sector estrato 3, donde los impuestos y el costo de los servicios públicos son un poco más económicos en comparación con barrios de alto estrato como el Golf, Ciudad Jardín o Alto de Río Mar, en su gran mayoría habitan personas adineradas. Las viviendas en Villa Campestre tienen una arquitectura moderna y están ubicadas dentro de los conjuntos cerrados, donde se prima la contratación de seguridad privada para el bienestar de los residentes del sitio. Es importante también precisar que hace unos meses ese barro a la salida de Barranquilla fue donde se provocó el asesinato múltiple dentro de una de las casas de un conjunto residencial, el cual dejó como víctimas a tres integrantes de la familia Vega Das.